¿Están bien asciendos? Cerros Más para ahí No se le muho No se le muho Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Lato Esa es la cárcel de Valparaíso, una zona de Valparaíso. Allá está. Si no me dio. Esa es la cárcel de Valparaíso acá. Vamos a ver el cementerio del Cerro Leyre. El puerto. Esa es la cárcel. Esa es la cárcel de Valparaíso. El Oscarista de Yafu. El Day Santero. El Caracacay. El Mono. El Abogado. El Víctor. El Cácer. El Salín ahí. El Cácer. El Cácer. El Cácer. ¿Cómo se le damos así? ¿Te gustó el regalo? Sí. ¿Sí? Hola. ¿Cómo te llamas? Ey. ¿Cómo se llama? ¿Viste a Víctor Andro ahí? ¿Eh? ¿Me quedamos en el año nuevo? ¿Y nos vamos a ir allá abajo? Ahí, donde hacen la ocasión de las putas. Estoy pensando en ti. ¿Cuántas gracias? Bien. Hola, ¿no es imposible de ahí usted? ¿Y nos ha llegado el tiempo? Hola. Hola. ¿Sí? ¿No? ¿No? Gracias.